Este 22 de noviembre, los filarmónicos de todo el mundo celebran el Día del Músico, en honor a su santa patrona Cecilia de Roma, una virgen que fue mártir de la iglesia cristiana primitiva y quien murió en un día como hoy hace varias centurias. En Acapulco, varios grupos de mariachis se dieron cita en la parroquia de Santa Cecilia, localizada en la colonia del mismo nombre, para honrar a la virgen que tocaba el órgano y cantaba. Integrantes de los mariachis azteca, águila real, santa lucía y juvenil santa Cecilia, se reunieron para cantar en las mañanitas a su virgen y agradecerle por el trabajo recibido durante el año. Vecinos de la colonia participaron en la celebración de los músicos que tocaron y cantaron durante dos horas, frente al altar de su virgen. Los músicos fueron festejados posteriormente por los habitantes de este asentamiento popular, con aplausos, abrazos y un suculento almuerzo. Tradicionalmente, los músicos creyentes se reunían cada año en la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad para festejar a su santa patrona. Sin embargo, el sindicato de músicos etemistas monopolizó la celebración y ante la exclusión, músicos independientes han optado por celebrarla en la parroquia de Santa Cecilia, localizada en la colonia que lleva el mismo nombre. Música 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 Música